A comienzos de 1935, precisamente un día como hoy, 29 de abril, arrancó la primera Vuelta Ciclista a España. La organizó Clemente López Dóriga en colaboración con Juan Puyol, director del diario Informaciones. Tenía un recorrido de 14 etapas y 3.431 kilómetros en total. En su creación, la carrera ha sido suspendida en cuatro ocasiones, debido a la Guerra Civil Española, las dos grandes guerras y la mala situación económica. A partir de 1955, la Vuelta a España se ha disputado anualmente. Pasó a celebrarse entre abril y mayo, mientras que anteriormente había oscilado entre abril y agosto. Es una de las tres grandes vueltas y pertenece al calendario UCI World Tour. Con cuatro triunfos, 2000, 2003, 2004 y 2005, Roberto Eras es el corredor más laureado de la carrera. A lo largo de la historia, ciclistas de 34 países han logrado una o más victorias de etapa. España suma el mayor número de etapas conquistadas con 562. En general, encabeza todos los departamentos de su vuelta. México participó por primera vez en 1988 y ha estado presente cinco veces. Felicidades por sus 86 años a la Vuelta Ciclista de España.